900 metros ¡Me llamó un Mogálico, boludo! ¡Qué tipo forro, boludo! ¡Me acortaron el streak! ¡Tiren F5! ¡Tiren F5! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Numero es punto, parro! Seguramente habrá sido un piú el que está en el grupo de buzzard de viewers ¡Mogálico, boludo! ¡Te voy a echarle! Ahora no me cuentan las horas Como una hora ¡Salud! ¡Salud! Bueno, ahora sí está el tráfico, que no queríamos... ¿En cuánto estamos, más o menos? 11 minutos Tengo un rico raro, me voy a sacar el buzo, boludo 11 minutos ya Y eso que abajo del buzo está la musculosa Mirá como viene el primo, los músculos ¿Quieres tocar? El chabón se da vuelta y ya me mira a mí, amigo Dale, tolá ¿Qué piensa que le voy a hacer algo? ¿Está duro, no? No, están blandos ¿Están blandos? ¡Están blandos! Ahora tenés que volar para... Para el GPS, dejá la minita Es peloso, boludo Para la izquierda ¿Qué dices? Si podríamos comprar unos Doritos cuando volvamos ¡No! Doritos y Cheetos Acá se me ubico, eh ¿Listo? Acá es listo Acá gente está lleno Me nega Se ve a la ventana, por lo menos Pasá que le empiezo el toque Pasá que voy a limpiar la cámara ¿Alguna vez, tipo, estabas streameando y... Y ibas a poner en auto y te cayó alguien que te estaba viendo? Si, si, pero... A mí me pasó en Rosario, boludo No estabas bueno eso Cayó un chabón con un Hyundai Genesis, ¿te acordás? ¿Vos estabas primo? No, yo estaba viendo el stream Es que subiste, gato Si, yo me bajé el auto donde estaba y me subía al auto del chabón Ni lo conocía Y lo llevé a comer, boludo Yo tengo un crío, amigo Es un Fiat Punto, me dicen No, es un Clio, boludo Mira, puesta acá Mira, andaba, gracias por hacer Prime El clip ese de las minitas, viste, que se me... Que me quisieron levantar, eh Si Todo ponía... ¿Qué auto tiene? ¿Qué auto tiene? ¿Qué auto tiene? Un Clio chocado, te copas Jaja, boluda Ah, ¿qué? ¿La gente quiere saber qué...? Claro, porque mucha gente piensa que... Que en ese clip yo me levanté hace dos minutos gracias por el Prime Race Por el auto Por el auto No, yo tengo un Clio, boludo ¡La concha de tu hermana! Puta, tu hermana bien puta es, boludo Hay un chacusito que hizo un TikTok Imitando a mi voz, la de Joan y la de Andoni ¿Te salió igual? Amigo, esa es la voz que me hizo, boludo Es un hijo de puta ¿Pero te salió parecida? Si Gritato, seguro No, no, no Hablando tranqui Que dice, no, el culo que tiene esta mina está en Asia Así es el audio Así, boludo ¿Y cuando vayas a España vas a entrar en Asia al final? Si, obvio Uy, ese es transa que está ahí en la esquina ¿Por qué tu agua es violeta? Eh, porque es limpiador del piso Bien Mejor me vas a ir a hacer Amigo, qué lindo que es el Golf Hola Ale Vázquez, ¿cómo estás? Yo antes venía por esta zona, ¿eh? Más agiría a la izquierda por Bancanari Si, si, así se va a ir a la izquierda Si, si, así se va a ir a la izquierda Si, si, así se va a ir a la izquierda Hasta que no agarre velocidad Se cae ¿Está bueno el gimnasio ese, no sea? ¿Paga la pena? Es uno de los mejores gimnasios de Buenos Aires Mirá Y es gratis Buenos Aires tiene tres muy buenos gimnasios Nitro Gym Free Nesquí Y Viken Y ahora vamos a Viken Si Ah, acá es donde entrena el hermano de Grafo, ¿no? Me entrenaba yo, nada más Son todos re enormes Acá se les vino Hermes Acá entrenó el Gelado Todos juntientos también Mi tío hace bastante igual, ¿eh? Qué historia, qué historia Tiempo, 1960 por ahí Tiempo, 1960 por ahí ¿Qué onda, Bruno? ¿Le está metiendo al gimnasio? No, está metiendo más a boxeo que el gimnasio Es que le dije yo Que haga eso Le dije que su objetivo ahora es el boxeo Al contra del gimnasio ¿Pero por qué quiere que boxeo? Porque va a pelear ¿Cuándo? El... Creo que septiembre No sé a mí cómo puedo pelear ¿Contra quién? Ah, lo puedo decir, boludo Acá ¿Qué onda? Pero soy una tiktok que me dice que subjí porque es pelear todo O sea, pero esto ya lo dijo Que va a pelear Eso sí ya lo dijo Ah, ahí está bien Ah, ustedes van a ver Nordelta, gente Claro, la gente... Uy, pensé que ese tío iba para afuero Casi ¿Se imaginan que se cae por la ventana el celular? Come y cago de risa No, no es gracioso Sería gracioso No, el primo se está tirando una de pedos Sí, amigo, qué asco No, hay mucho olor a mierda Encima acá está el río este Mierrola, boludo Asqueroso Esto es el Nordelta Acá más viene igualdad, hay un olor a mierda en la entrada de Nordelta siempre A ver, debe ser ese río Reconquista El río Reconquista te activa un olor Che, primo, ¿podés acostar algo? ¿Eh? Está acostado, amigo Me está apoyando a entrenar, amigo, dale Bueno, bueno, pero yo estoy cargando el chin, amigo Vos sabés, amigo, que quiere la chispa Ponete a entrenar Y si vos no hubiese entrado con nosotros, ¿con quién hubiese entrenado? ¿Yo? Sí Con los que entrego siempre ¿Quién? Unos amigos de acá, de Pilar Mira, ¿cómo vas? Me pasan a buscar Esta semana me pasan a buscar porque no tengo el auto ¿Qué vas a ganar el auto? ¿Lo vendí? ¿En serio? No, bro Lo mandé al taller a plotearlo, cambiarle todo el color y un par de cosas Qué gana, eh Estos chetos que se mueven por ser turros Chupame, mierda Todo el chimichurri le puse Claro Todo el chimichurri Sabés que abrí el capó, todo el chimichurri se mató Ahora vamos a caer a lo de Coscu, gente Me vamos a pedir un par de zapatillas Sí, Coscu no lo sabe, pero por acá hay de ahí Vamos a pasar por su casa Vamos a pasar por su casa, le vamos a decir si tiene algo para comer Unos helados Uh, sí, boludo, eh, ¿por qué no le mangueamos? Que nos traiga ¿Vos plantea los helados por tricons? No, por eso En el Viking los vende ¿Cuántos están? Mil pesos ¿Qué? De nada, aquí Me compro la barrita esa que compila otra vez, boludo, que es 10 veces mejor No, no, el helado es mejor ¿El helado es mejor? El mejor No El helado es mil veces, a mí me lo regalan ¿De verdad? Tipo, yo, ellos, ellos Esa, casi se cae Sí, va a pasar que te hay que ir lento Los helados me hablan y me dan, eh ¿Los helados te hablan? ¿Los helados te hablan? Sí, me hablan Cuando digo que me dan los helados, sabés de qué hablo, boludo Sí, dale, crisofrénico de mierda Ya te pareces mi abuela ¿Qué es eso? Mirá esto y lo rápido que veo Esa paradiso Por acá había un voraz, creo Vamos a la bahía ahora Voy, manejé por todos lados, hoy estuve en todos lados, gente Devoto, Curlingham, Mawich, Pilar, Nordelta Vale, amigo Hoy le hiciste 10.000 kilómetros al auto 2.000 fácil 100 le hice Obvio que le hiciste 100, boludo, ahí da vuelta ya está en 100 Eh, después manejamos a la vuelta ¿Yo? Sí Mirá que... Ahí me dicen pata de plomo, ¿no? No, no, no Si manejas la me llevaba un 5 Cerrarlo todo eso ¿Pero querés que aporte o querés que cerrarlo? Te aporte o querés, boludo Te aportaron interesante, amigo ¿Qué onda con este cheto que tiene un A250MG? Sí, aparte va muy lento, boludo Si no hay dos A250MG Mentiroso Está con el celular La vieja puta Despacito para que no se caiga el seno Bueno Muy despacio para que no se caiga o se caiga, boludo Pero tu despacio, boludo, son 40 kilómetros para pasar algo Es el... Es el... Es el... Es el paper Vos siempre quisiste ser como Anuel, por eso te estás buscando muy nada así Yo estoy buscando mi Caro G No mi... ¿Cómo se llama la otra? La... Jailin La busco una Jailin, busco una... Caro G Caro G La concha de su madre Pero si tuviese un auto de calidad no pasaría esta cosa Como si tuvieras un lugar donde poner el celular Como si tuvieras un lugar donde poner el celular No se acarga no, motollón No se acarga no No se acarga no No se acarga no No se acarga no No Estamos una hora manejando Se cortó los 50 minutos de la tirada de tren y estemos muy bien Una, la gente que estaba acá en este tren manejando son los campos Gente, son los campos ¡Claro, boludo! ¡Claro, boludo! ¿Cómo puede ser que estemos atrás de esa Toyota, boludo? Que parece un... Una caja de zapatillas ¡No se acuerda, boba! ¡Dale, hijo puto! Acá había yo antes Esta es Santa Bárbara Acá es Santa Bárbara, gente, eh Acá hay de cojo Acá vamos a venir a saltar Se ha encantado, Perena. Che, me comprás un helado proteico que quiero probarlo. ¿Por qué no te lo compré yo? Porque no traje nada, boludo. Yo pensé que íbamos a estar en Pilar. ¿Cómo? ¿Cómo me lo vas a pagar? Te lo transfiero. No, pero yo te transfiero de verdad. Vos otra vez me pusiste... Girame las cosas y te lo pasé. No, no, no te puse nada, te puse esa debo. No, no, me pusiste el coso. ¿Cuánto era, creo? Llego, corta. Pensaba en ese paro de salud. Ahora llené más tráfico. Y si, ya estamos a dos cuadras del gimnasio. Están para chocar un ciclista, ¿no? ¿Cómo te dicen? No, yo me voy. Sí. ¿Eso es rápido? Sí. Mamita, que le pasa finita lo que... ¿A qué? ¿Dónde poronga está, hermano? Lo que pasa es que la... La... La mina con la que se me entrena acá. ¿De verdad? Sí, sí, me dijo... Vos no dale, venite, te estoy esperando. No, bueno, ya vamos tarde. No... ¿Y la vas a ver? No, 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 ya no estás, se fue. Ah, ok. Tiene facultad, pero se me lleva de estudio, trabaja. ¿Pero es que estudia de noche encima? Sí. Uh, no, ¿es una bailarina exótica? Bájate el auto. Están viajando todavía. Sí, amigo, estoy cansado de viajar. Sacó la licencia de la carnicería el Tommy. Yo aposta que... Vos te sumó algo. Lo tenés que meter en el cuadradito. A parte lo dice en grande. Es una estúpida. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay un cartel enorme que dice... Ahí entra el DNI. Mirá, 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 mirá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí tiene que hacer. Es una tarada, boludo. Cinco minutos. Mirá, mirá. Mostrá, mostrá. Mirá lo fácil que es. Mirá lo fácil que es. Colocá tu DNI sin soltarlo. Acá lo estaba metiendo. No, mirá qué fácil que era. Pero vos tenés que entender, boludo. Que hay viejas... No, vos sí le hacías. Que... Que nada, boludo. Que están mal, boludo. Están ceniles. Uy, yo vine a comer acá, unidos. ¿En serio? Eh... Sushi, boludo. Bueno, ahora sí estamos en Nordelta, gente. Miren lo que es este lugar. Aprecenlo bien porque nunca más lo van a volver a ver. Si no es una cámara. Acá hay que dar pincho, todo. Está fresco acá. Sí. Es que Nordelta tiene aire acondicionado natural. Lo que pasa es que Nordelta era una reserva ecológica, sabías. ¿De verdad? Sí. A mí me equivocó toda la mina cuando me estás saliendo. Eh... Me llevé acá. Nordelta era una reserva ecológica y hace poco la están haciendo como habitante. O sea, hace unos cuarenta años. Claro. Pero era una reserva ecológica. Acá había velados, todo eso. ¿Qué? ¿Y qué pasó con los animales? Un choclo. Un choclo es una mierda, boludo. Un choclo. Espero que no hayan algún punto. O sea, nada. ¿Qué ha pasado? No. Un choclo es un choclo. Un choclo es un turno con las 10 un día, con un choclo. ¿Qué cosa? Un choclo es un choclo? No, un choclo. Un choclo. Un choclo es un choclo. No. No, pero si no hay los choclo es un choclo. No creo que es un choclo. No, acá uno. Voy a 46 y me va a 41 pasaste a 402 kilómetros, ese me parece que ando un poquito mal. 58. La bici va a 77. 58. Agarralo fuerte, si. 58. Lo estoy agarrando bien. 59. No se me hagas asustar. 59. Dale, a ver si corre esa mierda. 59. Tenemos una emergencia, gente. 59. Sacá, sacá. Me parece acompañar un lago con el hotel. 59. Quiero llegar ya, amigo. Estamos una hora viajando. 60. Literalmente una hora. 60. Y un poco más. 60. Pero donde mierda hace este gimnasio, boludo. 60. La loma del orto. 60. Y esto es Nordelta, mamá. 60. No, yo en Nordelta me siento muy preso. 60. Y en el barrio de David te sentís a mi lado. Lost. 60. No hay nadie en el barrio de David. 60. Es que es la idea, boludo. 60. No, pero vos conocés esa parte. 60. Después está en la otra parte del barrio que está todo poblado. 60. Nosotros estamos como en la otra punta de la tierra más nueva. 60. El barrio de Dami es un barrio privado que está... 60. No, qué sé. 60. Recubierto por unas... 60. Por un alambrado, boludo. 60. Es re fácil entrar a tu barrio. 60. Y es un barrio, boludo. 60. La concha. 60. Casi me rompo la boca. 60. Me rompí las dos rodillas. 60. No, la agarré bien esa. 60. La concha de tu madre. 60. Espera, para que estés atento. 60. Tienes que grabar re fuerte, boludo. 60. Igual no se cayó el celular. 60. ¿Qué apuntó tanto, boludo? 60. No sé, hasta. 60. No, no, apuntó, apuntó porque... 60. ¿Qué? 60. Tengo hambre de vuelta yo. 60. O sea, necesito tomar un helado antes de arrancar a entrenar. 60. Ah, entrená. 60. Sí, amigo. Soy un gordo, boludo. 60. No, no llegamos. O sea, faltan 5 minutos. 60. ¿Cinco minutos? 60. Es una banda 5 minutos en año de perro. 60. No, porque estamos en una banda manejando mal, amigo. 60. Mira la gente que estaba canta en el stream, amigo. 60. O sea, creo que nuestras caras se vieron 5 minutos en un stream de una hora. 60. No, a mí... 60. Mi cara se vio... 60. Un minuto se habrá visto. 60. Gracias por el Prime. 60. Mi cara se habrá visto un minuto, real. 60. Bueno, gente. Bueno, amigos, ustedes tienen que entender, gente, que... 60. Yo me paso el 40% de mi día a día en el auto. 60. Entonces, una parte de mi stream tiene que ser en el auto. 60. Como rebote, querido. 60. Rebota, rebota, rebota. 60. Tiene buenos amortiguadores. 60. No hay igual postas, bro. 60. Te mandaste por la calle de tierra como si fuera el Dakar, bro. 60. Igual, no le refiero. 60. Está fuerte, eh. 60. Ok. 60. Mira, bueno, fuera también. 60. No, no, no. Pero es increíble lo... 60. ¿Dónde era el barrio Nordelka que nosotros fuimos? 60. Que está lleno de mansiones millonarias. 60. No, no, no. 60. Pero era algo como lejos. 60. En la entrada ahí. 60. Tipo, amigo, literal. 60. Había Ferraris en todas las casas, ¿te acordás? 60. Con la re flayaba. 60. Y una jugada re zarpada. 60. Debería ser los costones. 60. No, pero era otra entrada. 60. No era esa. 60. Puede ser el barrio más chico que hay. 60. Ah, puede ser que entramos por otro lado. 60. Para atrás. 60. Para atrás. 60. Bueno, gente. Volvimos al weekend. O sea, yo espero que acá estés conforme con las mujeres que haya o algo, o algo, o sea, yo espero que acá estés conforme con las mujeres que haya o algo, o algo, o sea, yo ya lo hago con todas. Y no, pero imagínate que llegamos, y no cerramos. Aparte, no es imposible, aparte acá tengo mujer. Ah, la verdad, vos tenés que ubicar, el primo está disponible. No, no, en realidad es el único lugar que tienen para entrar los planes de Ney, si son extranjeros no te dejan pasar. ¿Sabías? No. Lleado no puede pasar. ¿De verdad? Lleado, de verdad. Lleado cuando venía tenía que pedirle el documento prestado a alguien. ¿Qué carajo? Esto es Nordelta, gente. Esto es como el centro, ¿no? Si. Centro comercial. Ah, yo vine al marido donde está acá. Ah, ya está. Amigo, Luisito, que le saqué una foto a esta foto con tu celular, porque la banda no me voy a ver una cosa acá, es mío. Para, aquello, ¿no dudes? No, 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 no. ¿Qué es esta foto, amigo? Que es esta foto, amigo? Que es esto, amigo? No, es verdad? No. Es que es así. Es el Sati? No. Ahora vamos a caer en ese caso. Espera. ¿Vido? Tengo una foto de Santi chapándose a la pibita ahora ¿Quién la mandó? Mi hermano Ah, tenés hermana foto ¿Cómo se lo tiene? ¿Alguna conocida la hermana de Tommy? No Amigo No, no, no No playé con la familia No playé con la familia Llegamos Fin, boludo Al fin, gente, llegamos ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay que hacer que gire, eso es el calle ¿Ese tipo qué anda? ¿Cómo andó? 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 ¿Y ahora? A ver, si no Al fin, boludo, boludo Mirá lo que es este gimnasio, papá Esto es una cosa de no creer Esto no lo vemos todos los días ¿Cómo metelo acá? ¿Cuántos estes en el canal son privados? No importa No importa, cualquier cosa vivimos acá Cochina privada, dice Prohibido se llena No importa, no importa ¿Estás seguro? Sí, sí Ya puede decir que somos nosotros Tipo, vas a usar las dos cocheras ¿Las dos? Acá veo Cochina privada Sin miedo al éxito Mira, mira, por acá Cochina privada El que no riga no gana Corto Llegamos, boludo, al fin No, piquen toda la vida, amigo Ahora que hace frío Tenéme que me pongo el buzo ¿Eh? Tenéme que me pongo el buzo No, vino una camioneta, eh No, el pelotudo Sí, boludo, mirá Capaz que era acá Capaz que le sacaste el lugar No, 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 no Bueno, gente, estamos acá El chabón se metió En una cochera privada Ojalá que volvamos Y tenga una multa como de vieja O callan tres viejas acá Que lo tienen esperando Que quieran cada palo Cocheras privadas Estación al lugar En un lugar que no es de él, boludo Llegamos, gente Después de cinco horas ¿Qué? ¿Quién te va a escuchar acá, boludo? Primo, te hablé por Instagram Bueno, amigo, no te pienso contestar Yo también te quiero Le damos, amigo Bueno, ahora sí, gente Aparte, un clio todo chocado Que ahora tiene una cochera privada De Nordelta, ¿no? Es el clio de refachero, amigo Te voy a cambiar la chapa, no más Como me gusta, maldito primo Sos igual a Chirolita No sé quién es Chirolita Búscalo, eh Búscalo Ahora estamos ¿Vos por qué querés hacer? ¿Quién te quedamos? En el... ¿Con dónde vinimos? En el weekend En el mejor gimnasio de Nordelta Amigos, estábamos en Pilar Y ahora nos vinimos para acá O sea, hay 86 Dos autos Un 5 Acá estacionado No, esto es un gimnasio de verdad Acá está mi gran clio No lo voy a comprar Esto lo tienen que hacer Todos los que vengan a weekend Oh, las conchas ¿Tienes que no soy una vieja haciendo eso? Uf, me agité un poco, eh No, gente Mira, hay una RAM ¿Qué? Mira esa RAM No, la de él No la deje a ser No me dejas ser Mása me la regalaba Puede ser Uh, están todos mis amigos Primeras impresiones No, ¿qué es este gimnasio? ¿Qué haces, Ray? ¿Todo bien? ¿Volviste acá? Y venimos acá ¿Estás listo? ¡Ariel! ¡Joquil! ¿Cómo va tanto tiempo?